La 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 Así yo te recuerdo Cuando paseábamos juntos Cuando te dije te quiero Y tú me diste tu amor Alma de mi alma Vida de mi vida Así yo te recuerdo Cuando me diste tu amor Ahora que estamos Por siempre juntos Quisiera que nunca terminaras Nuestro amor Cuántas veces Te miré pasar junto a mí Pero se me hacía imposible Estar cerca de ti La, 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 la... La 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 Vida de mi vida, así yo te recuerdo, cuando me diste tu amor. Cuántas veces, te miré pasar junto a mí, pero se me hacía imposible, estar cerca de ti. Ahora que estamos, por siempre juntos, quisiera que nunca terminara nuestro amor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.